Mis carnales, ¿cómo están? Bienvenidos a La Popular MX, el día de hoy vamos a reaccionar nuevamente a un jugador que nos estuvieron recomendando también, que nos recomendaron y bueno, este, decidimos reaccionar a ese jugador que se llama Rúmbulo Otero, él es de Venezuela, nos gusta, nos gusta reaccionar a jugadores, vamos a reaccionar a sus mejores jugadas, a sus mejores goles, sin nada más que decir, empecemos con la reacción. Antes de empezar el video, quiero invitarlos, queremos invitarlos a que se suscriban al canal que vamos a reaccionar al día de hoy, nosotros ya nos suscribimos, también le dimos pulgar arriba, de todos modos en la cajita de descripción les vamos a dejar el link del video original, por si quieren dar una vuelta y quieren ver este video de Rúmbulo Otero solo, pues bueno, ahí va a estar, para que se den una vuelta, ahora sí, sin nada más que decir, empezamos con esta reacción. Juegan el Atlético Mineiro, ¿verdad? Sí. 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 Uff. Dejó parado al portero. Qué golazo. Muy buen gol. Ay, madre, güey, es que ¿de dónde le pegó? Que Trayazo, además le salió Le salió hecho una bala De derecha a izquierda Como fue bajando Tiene buen golpe De lejos, verdad Tiene buena pegada Le gusta Pegarle de fuera, beso Que golazo Que golazo Deja parados los porteros Deja parados los porteros Beso Una raya Que golazo se manda Si, con que le encanta Pegarle desde afuera Ole Lo pega con un tubo Ajá Ah, cabrón Ah, que Ah, iba a ser un golazo Es que le pega Con un tubo Que bien se anticipó Foto Ay, olímpico Olímpico Nah Que golazo Levantó la cabeza Viva el Portero Adelantado Y no le pensó dos veces Que te digo Lo que es tener pintado La portería Que golazo Se manda, eh De tiro libre Que golazo Se manda Se manda Unos golazos Ve eso Es que se va abriendo La pelota Es que además Le pega con Rencor al balón Pero le pega colocado O sea Le pega Con un tubo Entre dos Tiene mucha potencia Oh, iba a ser un golazo El efecto que ve Tomado del balón Que go Ay, fue porque el portero Pero iba a ser un golazo Uy, también de izquierda le pega Si, verdad Uy, no No es cierto Ay, fue que golazo De especialidad De la casa Que buenos tiros libres Ve No es cierto Ve Si, ya cuando el portero Quiere reaccionar Ya Ya está adentro Ya está adentro O sea Se estaba cayendo Tiene una bazooka En el pie Una bazooka Esa, carnales La verdad es que Rommulo Otero Tiene una bazooka En su pie De donde le pegue La va a meter Y los tiros libres Ay, ni se O sea Su especialidad Son los tiros libres El 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 golpe de balón A larga distancia Se le metió Unos golazos Unos golazos O sea La verdad es que Es de esos Que no le temen Porque luego Hay muchos jugadores Que le temen Pegarle desde afuera Que no se animan Y este no O sea A este le gusta Pegarle Y además le pega Fuerte Y colocado Le gusta Colocar el balón Este Veamos por ahí Que tiene Tiene velocidad Que es Tiene punch O sea Es de los que La agarra Y corre Es explosivo Pues es un jugador Explosivo Tiene Obviamente Las dos piernas Porque digamos Que de los dos De las dos piernas Los dos perfiles Los tiene Muy educado La pierna Veamos que también Metía goles Con la zurda Tanto como zurda Con derecha Obviamente Quien le sabe Pegar con la zurda Es casi 90 o 100% Que le pega Bonito Cuando uno Le sabe pegar De zurda Y tiene educada Su pierna Mete unos golazos Unos golazos La verdad es que Un jugador Un buen jugador Un buen jugador Rombolotero Carnales Si les gustó esta reacción No se les olvide Suscribirse Darle pulgar arriba Decirnos en la cajita De descripción A que más quieren Que reaccionemos Y pues nosotros Ahí nos mandan Un mensajito También síganos En nuestras redes sociales Los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Y también nos escriban Les mandamos un fuerte abrazo Hasta la próxima